En la próxima emisión de Sábado Sin Control. Tengo una foto del ala delta porque no es común hacer este tipo de embargo. No va a ser fácil. No sé cómo manejar un ala delta. Diez horas seguidas cancelando deudas. ¿Es tuyo el ala delta? Sí, claro. Bien, tengo una orden de embargo. Necesito llevármelo. Bien. ¡Dios! ¡Oye! Deberá volver, no puede escaparse. Maratón Operación Rescate. Este sábado de 10 a 20, por infinito. Maratón Operación Rescate.